¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a Vox Futura, a saber cómo saber en la era de la información. Episodio 27, principios de la visión personal. Les doy bienvenida a este episodio donde además de plantear el próximo paso en esta serie sobre cómo ponernos en acción, procesos creativos, estoy grabando en vídeo que después, si todo sale bien, saldrá publicado dentro de lo que es la línea de Tecnologías Plus, donde últimamente estamos publicando prácticamente la versión en vídeo de todos nuestros podcasts de temática fundamental, digamos en Tecnologías de Creatividad. Lo hemos hecho con los de Iosky, tanto en la presentación de la keynote de Apple con los nuevos dispositivos que ha presentado esta semana, sino también con toda una serie de definiciones y de análisis desde el punto de vista del diseño, yo creo fundamentales y muy interesantes en el debate a torno a la tecnología de consumo. Se los recomiendo y si quieren ver la versión de vídeo pueden pasar obviamente por Tecnologías Plus. Encuentran todo en www.oskydaniel.com El título de hoy, principios de la visión personal, tiene mucho que ver con la aplicación de una secuencia de elementos lógicos o teológicas, como las que hemos analizado en la segunda serie, para aplicar las definiciones mecánicas de la primera serie aquí en Vox Sutura. Digamos, el elemento central de los procesos creativos está la secuencia, casi como las fórmulas mágicas que ejecutadas en una forma lógica nos va a permitir elevar nuestra lógica y obviamente elevar la capacidad de control sobre nuestras acciones para ponernos en acción, para obviamente mantener, más allá de cómo comprendamos más o menos las situaciones, podamos siempre tener bajo control el universo físico porque nuestro nivel de acción sea mucho más del que realmente necesitamos para sobrevivir. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo garantizar que eso suceda? Obviamente un proceso creativo tiene que podernos llevar a desarrollar suficiente cantidad de acción y de tiempo para ver si se verifican nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras visiones de lo que podría ser nuestro mundo y nuestro entorno. Dejemos de lado un poquito la filosofía para meternos de lleno en la táctica de esto. Como si fuera también que nos preparamos para un juego, ¿verdad? Hacemos una táctica que está basada en una estrategia y que nos va a permitir hacer un plan. Este plan tiene una secuencia exacta que paso a enumerar y tiene que ver con la primera serie táctica que sería la visión personal, ¿ok? Cómo uno ve las cosas. Aplicamos todo lo que ya sabemos hasta ahora, que son las definiciones mecánicas de la vida y cada una de sus partes, como si también las lógicas, las distintas lógicas que podamos aplicar. Pero ahora cuando vamos a poner táctica, queremos saber desde qué punto de vista ver cómo configurar nuestra visión personal. Cada vez que tengamos una duda, cada vez que tengamos una nueva situación, ¿cómo la interpretamos? Bueno, esta es la visión que hay que configurar y paso a describir la secuencia de cómo hacerlo. Primero que nada, queremos pasar de una situación de dependencia, ya sea que seamos una persona joven que quiere salir de la casa de los padres, como si uno está en una relación poco ventajosa, llamémoslo así, estemos en una condición donde nos sintamos efecto de lo que está pasando, podremos ponerlo también así, y con eso ya vale para un gran espectro de situaciones no optimales, de las cuales queremos salir, con lo cual tener independencia, estamos en dependencia, queremos ir a independencia, y luego, cuando hayamos logrado esa independencia, generar una victoria colectiva también para otros o con otros, y ya en una situación de ganador, generar una interdependencia. La interdependencia, ya en una situación de victoria colectiva. Primero está identificar el propio problema, independizarse, hacerse completamente autónomo, tener la propia vida bajo control, y después está la victoria colectiva, donde uno va a generar, intencionalmente, interdependencia. Así son las relaciones de amistad, de las relaciones familiares, las relaciones de negocio, y también aquellas políticas y más visionarias, con una responsabilidad un poco más amplia. Dependencia, independencia, interdependencia. Con lo cual, tendremos que pasar a definir qué entendemos por esa condición óptima de interdependencia, y podríamos decir, queremos tener una condición de proactividad, es decir, estamos en procesos creativos, queremos lograr ponernos en acción, proacción. Queremos tener responsabilidad, es decir, tener la capacidad de responder, y tener la habilidad de responder, es decir, respond-habilidad. La habilidad de responder, la capacidad de decidir cómo responder a la situación que tengamos. Es muy distinto a reaccionar, que es directamente salir disparado en automático por alguna acción, acción-reacción, algo bastante automático que se puede predecir. En cambio, el comportamiento humano, con su comprensión y con su lógica, puede, de alguna manera, tomar una responsabilidad respecto a lo que le está sucediendo, y decidir cómo responder, tener el control de cómo responder a esas situaciones. Entonces, queremos salirnos de esa situación de estímulo-respuesta, para tomar responsabilidad, para salir de dependencia, que es estímulo-respuesta, a independencia, y después, finalmente, aplicar proactividad para llegar a tener éxito colectivo, interdependencia. Vamos a definir, entonces, la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores, tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinamos la palabra responsabilidad, en la cual encontramos las alusiones a las palabras responder y habilidad, como lo acabo de decir, habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad, no dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección, consciente, se basa en valores y no es producto de las condiciones, ni está fundada en el sentimiento. Con lo cual, pasemos a lo que esto significa para nosotros. Obviamente ahí tenemos una definición ética de lo que hemos hablado ya mucho en el pasado, en las definiciones mecánicas. Tenemos una definición de lógica, que no sería la de estímulo-respuesta, sino la de la elección basada en principios, de eso también hemos hablado en las lógicas. Pero ahora en términos prácticos, en un proceso creativo, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros quiere decir tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, obviamente, no en que se actúe sobre nosotros. Eso es algo raro, nos parece que estamos fuera de nuestro centro. Como seres humanos nos sentimos parte de la creación y seguimos desarrollando esa creación dentro nuestro y la proyectamos en las cosas que creamos, que inventamos, que producimos. Este es un ideal que ha nacido, como bien sabemos, en el Renacimiento, ha cambiado la historia del hombre, donde también desde un punto, digamos así, más religioso, se hace paz con la idea de que el hombre es parte también de la co-creación, que está aún manteniendo la creación en proceso. Esto es una discusión para otro momento, pero desde un punto de vista lógico nos permite comprender muy bien el término de tomar la iniciativa, desde un punto de vista proactivo. ¿Qué podemos hacer para descubrir en qué aspecto desbloquear algo, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista proactivo, para desbloquearnos, obviamente, tomar la iniciativa, ser capaces de crear lo que nos sucede, ser más rápido de las condiciones de nuestro exterior, y sobre todo, sentirnos más centrados, que sabemos que lo que estamos viendo es lo que realmente está sucediendo, que es lo que realmente estamos sintiendo y que somos capaces de dar una respuesta. Voy a simplificar. Es muy fácil si observamos nuestro lenguaje. Seguramente esto ya lo has escuchado. Por muchas partes hay mucho en cuestiones de coaching, de entrenamiento y mejora personal, pero aquí en Vox Futura queremos saber cómo saber. Con lo cual, si a los resultados de nuestra responsabilidad lo analizáramos desde un punto de vista del lenguaje que usamos, tanto para expresarnos, como también pensar cuando pensamos, ¿qué palabras usamos? Te doy un ejemplo de lenguaje reactivo. Lenguaje reactivo sería, no puedo hacer nada. Y el lenguaje proactivo sería, examinemos nuestras alternativas. Lenguaje reactivo, yo soy así. Lenguaje proactivo, puedo optar por un enfoque distinto. Lenguaje reactivo, me vuelvo loco. Lenguaje proactivo, controlo mis sentimientos. Lenguaje reactivo, no lo permitirán. Lenguaje proactivo, puedo elaborar una exposición efectiva. Lenguaje reactivo, tengo que hacer eso. Lenguaje proactivo, elegiré una respuesta adecuada. Lenguaje proactivo, no puedo. Lenguaje proactivo, elijo. Lenguaje reactivo, debo. Lenguaje proactivo, prefiero. Lenguaje reactivo, sí. Lenguaje proactivo, pase lo que pase. No hay duda, es positivo. ¿Ok? Esto tiene sin fin de ejemplos, de variantes, o aquí anotado, algunas de las más clásicas. Pero si nosotros analizamos el lenguaje con el que estamos pensando, desde el cual nos estamos expresando, nos vamos a dar cuenta si estamos más del lado reactivo o del lado proactivo. Y si la lógica que estamos usando es obviamente aquella de analizar las condiciones y dar una respuesta, tener la habilidad de dar una respuesta y de elegir la respuesta, o si simplemente estamos justificando el modo en el que somos por la condición de nuestro entorno. Importante, entonces, una vez que se ha escuchado nuestro lenguaje, pasemos a comprender que vamos a tratar de ir del reactivo al proactivo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que hay, ah, aquí hay un lenguaje reactivo, ¿por qué está pasando? Y voy a empezar a desbloquear. Voy a empezar a desbloquear tratando de pasar del reactivo al proactivo. Bien, aquí vamos con un segundo punto táctico que lo llamamos el círculo de preocupación. Todo aquello que nos preocupa actualmente, por el cual tendremos un lenguaje reactivo o proactivo, lo que nos preocupa está definido por nuestro círculo de influencia. Puede ser que nos preocupe, por ejemplo, no sé, una cierta pandemia, no sé si habrán escuchado algo al respecto ya, se habla tanto del tema que he preferido quizás ni siquiera nombrarlo mucho aquí en este programa, pero podríamos decir que nuestro círculo de influencia puede ser nuestra propia casa, nuestros colegas, nuestros amigos, no sé, la escuela, en el trabajo. No vamos a poder influenciar lo que pase de acá en otro continente o en otra parte del planeta. Tampoco muy mucho lo que el gobierno vaya a decidir. Obviamente sobre esto hay mucho para discutir. Pero podemos decir que una cosa es lo que nos preocupa y otra cosa es lo que realmente podemos influenciar. Y la diferencia entre estos dos es que el círculo de preocupación es mucho más grande que el círculo de influencia, ¿verdad? Entonces nacen de ahí tres criterios. Y vamos ahí con la lógica más básica. Lo primero es que hay un control directo, que quiere decir que yo puedo directamente influenciar mi círculo de influencia. Hay un control indirecto, que quiere decir que puedo quizás influenciar mi área de preocupación, ¿no? Pero de manera indirecta. Yo no puedo hablar con el presidente de la nación directamente, pero sí puedo escribirle una carta o puedo buscar de alguna manera de organizar una protesta o de alguna manera de llegar a hablar con el gobierno de manera indirecta, ¿ok? Entonces sería más en el círculo de mi preocupación y no en mi círculo de influencia directa. Eso sería control indirecto. Y después está obviamente el control inexistente, que sería el que no estoy ejerciendo porque está, digamos, fuera del área de preocupación. Lo que no me preocupa, no controlo. No me preocupa, no sé, por si alguien está muriendo en otro planeta. Simplemente porque no está en mi área de preocupación, con lo cual no lo controlo. Vemos que es un ejemplo muy extremo, pero nos permite comprender que pueden haber cosas que están pasando que sí nos están influenciando, pero como no nos preocupan, no tenemos la intención de controlarlo, ni directa ni indirectamente. Bien. Entonces, nuestra táctica consiste en, mirando estos dos círculos, tratar de ampliar el círculo de influencia para que llegue lo más cerca posible al círculo de preocupación, ¿verdad? Obviamente, pasando de reactivo a proactivo, observando nuestro lenguaje. Observando nuestro lenguaje. Si creemos que hay, no sé, una pandemia y no podemos hacer nada al respecto, nuestro lenguaje va a ser bastante reactivo. Si creemos que podemos hacer algo al respecto, nuestro lenguaje va a ser proactivo. Y ahí hay un error clásico. Digamos que uno ha aplicado la táctica correcta de la manera correcta en el juego correcto y ha, como se diría en el fútbol en la Argentina, gambeteado toda la cancha, todos los jugadores, al mejor estilo de Messi, no sé, y está delante del arco solo. Ha dejado atrás el arquero, arrastrado en el centro del área chica y uno está listo para hacer el gol. El error que uno puede cometer en ese momento, donde casi ha dejado atrás el lenguaje reactivo y ha pasado al proactivo y ha empezado a cultivar hábitos y rutinas que le permiten extender su círculo de influencia para llegar a tocar casi los límites de su círculo de preocupación, para casi tener control directo. Y casi cuando ahí puede ganar el partido, puede perder con un último paso, que es el error de querer tener para poder ser. Y en esto hay muchos ejemplos. Hemos hablado en el episodio anterior, el 26, de que la secuencia es ser, hacer y tener. No se puede tener para ser. Ni se puede tener para hacer. Ni se puede hacer para ser. Hay que hacerlo en la secuencia correcta porque es la naturaleza de las cosas. Pero obviamente eso nos trae consecuencias. Si nosotros queremos tomar control directo de nuestra área de influencia, pasar de ser reactivos a proactivos, tenemos que saber que la naturaleza de las cosas es que primero vamos a ser proactivos, después vamos a poder hacer cosas proactivas y finalmente vamos a tener resultados como los resultados de una vida proactiva. Pero las consecuencias que ese ser, hacer y tener pueda tener aún no podemos verlo, no podemos saberlo, con lo cual tendremos que ejercer responsabilidad por lo que eso nos produzca o produzca nuestro entorno de influencia directa. Queridos amigos, esto es un punto clave, el querer tener para poder ser, porque obviamente uno quiere ver qué podría pasar, qué consecuencias tendría si yo digo las cosas de una manera proactiva y no reactiva, si dejo de justificarme, si empiezo a buscar alternativas, si quiero tomar las riendas con control directo de mi área de influencia, si aplico un proceso creativo basado en definiciones mecánicas y lógicas altas para controlar mi propio presente, mi futuro inmediato, y tratar de aumentar, mejorar las condiciones de mi existencia y de quienes están en mi entorno directo. Las consecuencias van a ser lógicas y van a tener que ver solo con estos factores que acabamos de describir, pero no podemos anticipar, no sabemos cómo va a ser. Tenemos que ser, para hacer, para tener, y de acuerdo a las condiciones que se creen, decidir qué respuesta dar. Me parece que es extremadamente lógico, pero ahí es donde uno, por ser tan lógica la cosa, puede dejar de ganar el partido aunque esté solo de frente al arco. Ha hecho lo imposible para llegar hasta delante del arco y podría incluso no hacer gol si confundiera la secuencia de las cosas por más lógica que parezcan precisamente, porque son muy lógicas. No tener miedo a las consecuencias, pero saber que todo tiene consecuencias y que uno no va a tener que reaccionar, sino tomar la responsabilidad para cambiar la condición a partir de la respuesta que uno dé. ¿Cuál es el test final de la proactividad? Y esto es obviamente algo que uno puede medir más o menos en un mes, porque la cantidad de pruebas, de fallos y de ensayos que hace observando el propio lenguaje y tratando de pasar de una condición de vida reactiva a una proactiva es bastante complicado. Pero uno puede ver las áreas de su vida, en las cosas que hace solo, en las cosas que hace acompañado, si está en matrimonio o en relación o en amistad, analizar muy bien el lenguaje, sobre todo si no se está queriendo también pedir o exigir tener algo para poder ser. Quiero tener algo para poder ser. Incluso en las relaciones, quiero tener para poder ser. Y a veces hay que ser para poder tener. Eso es también un secreto para todos aquellos que están en la búsqueda. No es que uno tiene que buscar y encontrar algo, o sea, tenerlo para poder ser. Primero uno tiene que ser y después de manera natural lo tiene. Voy a más que nada dar sugerencias prácticas, ya que estamos en una cuestión táctica de procesos creativos. Durante un día, preste atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. ¿Con cuánta frecuencia usa y escucha frases reactivas como si, en cuestión de duda, no puedo, debo o tengo que? Sí, no puedo, debo o tengo que. Dos, identifique una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que, sobre la base de su experiencia pasada, es probable que se comporte reactivamente. Hace revista la situación en el contexto de su círculo de influencia. ¿Cómo puede responder proactivamente? Tómese algunos minutos y cree vívidamente la experiencia en su mente. Véase respondiendo de manera proactiva. Recuerde la brecha que existe entre estímulo y respuesta. Comprometase consigo mismo a ejercer su libertad de elegir. Yo resumiendo así en pocas palabras, parrafrasando obviamente Stephen Covey, que ha escrito todo un libro solamente sobre tácticas de cómo desarrollar esos hábitos y rutinas. Altamente recomendables y son algunas de las partes básicas de la biblioteca que siempre realizamos aquí en Tecnologías de Creatividad. Siete hábitos de la gente altamente efectiva, como obviamente también Despertando el gigante interior de Anthony Robbins. Pero hay cientos, 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 cientos de libros que son pilares ya desde los años 70, 80 sobre el condicionamiento desde un punto de vista lógico y neurológico de nuestro comportamiento para ser más efectivos. Pero acá no estamos haciendo un coaching empresarial y tampoco estamos haciendo una discusión de autoayuda. Tampoco estamos estudiando psicología. Simplemente queremos saber cómo saber. Tres, escoja un problema de su vida laboral o personal que le resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que puede dar en su círculo de influencia para resolverlo y dé ese paso. Cuatro, ensaye el test de proactividad de los 30 días. Tome conciencia del cambio de su círculo de influencia. Yo creo que esto es, se podría decir, por cada concepto un minuto para una media hora, 30 minutos, 30 conceptos para 30 días de proactividad. Donde uno puede fallar en todos y cada uno de ellos, pero es un test para ver dónde estamos, cómo estamos en ponernos en acción, no en simplemente reaccionar. Cuánto podemos retocar de nuestras definiciones mecánicas, cuánto podemos retocar de nuestras lógicas y cómo podemos retocar o configurar usando esta secuencia que dato hoy nuestra visión personal. Es la primera táctica del partido en el juego de la vida. No vaya a ser que gambetemos toda la cancha, que corramos, que hayamos desarrollado músculos y flexibilidades impresionantes para resolver toda clase de peligro que nos toca vivir. Pero al final nunca logramos mejorar nuestra condición de vida porque allí donde podríamos anotar un gol, allí donde podríamos ganar el partido, invertimos las secuencias. Ojo, y eso nos pasa porque estamos muy habituados a tener una lógica reactiva. Escuchamos mucha gente a nuestro alrededor que tiene esa lógica reactiva, con lo cual nos puede tocar a nosotros por más proactivo que seamos y allí donde estemos por ganar quebremos la condición y al final repitamos esos círculos viciosos de querer tener para poder ser. Queridos amigos, esto ha sido Vox Sutura, saber cómo saber principios de la visión personal. Volveremos en el próximo episodio con la siguiente táctica en nuestros procesos creativos. Un gran saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.